¡Nicolazo la barrieta! Voy a cagarnos. Estoy pensando cuándo fue el maldito día que dije que no quería ganar este reality. Cuando entré nada más. Luis, no te enojí, pero acuérdate cuando te tocó con la Dani y tú dijiste que ibas a resucitar. Que en un principio... Son palabras de buena crianza. En un principio, pero yo con lo que... Vos, con la personalidad que yo tengo, me viste en alguna de las competencias que me iba a dejar perder. O sea, te estoy diciendo... Yo quiero reventarlo a todos. Yo tampoco, a pesar de mi tamaño, siempre ni lo mejor. ¡Tiene tu tamaño y abasta con eso! Ya, ya, ya. ¡Qué mierda! ¡Ya basta! Ya está, ya, con eso. ¡Ya sabemos quién está ahí abajo! Pero quería reventarlos a todos. ¡Oye! ¡Tiene derecho! ¡Tiene derecho! ¡A matarte! ¡A matarte! Ahora se puso entretenida la cosa. ¡Oye! 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 Yo pensé que yo tenía una almohada en la mochila naranja, lo jodería, güey. Pero nunca la saqué y me olvidé. ¿Ah, la llevaste, sí? Sí. ¿Te acuerdas quién me nominaba tanto? Y acá estoy mientras todos ustedes par de hueones siguen compitiendo para entrar en la serie. ¡No! 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 ¡No!